¿Qué les digo a los dueños de las empresas, a estos grupos de intereses creados? Que vamos a seguir apoyando a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública y que, entre otras cosas, apoyamos a la Comisión Federal de Electricidad, porque de esa manera vamos a garantizar que no aumente el precio de la luz a los consumidores, porque en el tiempo que ellos dominaban y manejaron la política eléctrica, los aumentos en el precio de la luz eran constantes, porque no les importaba la economía del pueblo de México, les importaba el lucro, los negocios para ellos. Entonces, los entiendo perfectamente de que estén nerviosos, porque incluso, como tenían secuestrado al gobierno, hicieron modificaciones a la Constitución, a las leyes, a modo… Y, por ejemplo, las empresas estas particulares, de acuerdo a la ley, por estas reformas que se llevaron a cabo, tienen preferencia para subir la energía que producen a la red nacional, lo que se llama el despacho. Primero tienen que subir su energía estas empresas particulares y, al final, se le permite a la Comisión Federal de Electricidad subir la energía que producen las plantas públicas. Entonces, eso no puede prevalecer, porque no puede estar por encima del interés general, del interés de la nación, del interés particular, el interés de una empresa, por poderosa que sea. Y yo, como presidente, tengo que defender el interés general, el interés de todos los mexicanos, que no se abuse del pueblo de México y que no se sigan apoderando del presupuesto público. Eso es todo lo que está en el fondo. Es lo mismo que hicieron con Pemex. Acuérdense cómo entregaron convenios, no sólo eran contratos, sino territorio, grandes áreas, empresas, incluso donde ya sabían que había petróleo, se concesionaron a particulares, se entregaron más de 100 contratos en áreas definidas, las famosas rondas, y se suponía que de esa manera iba a aumentar la producción petrolera, iba a llegar la inversión extranjera a raudales y que nos iba a ir muy bien. ¿Qué sucedió? Bueno, ya llevan cinco años de esos convenios, están produciendo alrededor de 30 mil barriles diarios. ¿Y saben qué decían? De que para este tiempo íbamos a estar produciendo dos millones 500 mil barriles diarios. Entonces, todo fue un engaño, un fraude. Hay incluso empresas que recibieron estos convenios que no han invertido nada, nada, nada. Se les podría hasta cancelar los contratos. No lo hacemos porque no queremos nosotros tener ningún problema, además porque estamos apoyando a Pemex para que en lo que dejaron, que no les dio tiempo de entregarlo todo, entregaron sólo el 20 por ciento del potencial petrolero, le dejaron a la nación el 80 por ciento, porque sonó la alarma, sonó la campana con el cambio y ya no estamos entregando concesiones, ya no hay las rondas, ya no sigue la política privatizadora. Es lo mismo que sucedió con la minería, entregaron 120 millones de hectáreas para la explotación minera a empresas particulares. El 60 por ciento del territorio nacional lo concesionaron, ni Porfirio Díaz entregó tanto suelo patrio. Entonces, ya no hay concesiones, porque además, ¿para qué seguir entregando concesiones? Imagínense cuándo van a terminar de explotar en 120 millones de hectáreas concesionadas, son siglos y siglos. Nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y entregaron 120 millones, 60 por ciento. ¿Para qué entregaron tantas concesiones? Para especular con los títulos de concesión en el mercado internacional, en el mercado financiero. Entonces, ya cambió todo eso. Desde luego no se acepta, imagínense, si van a estar de acuerdo. Los que se dedicaron a saquear en el periodo neoliberal, entonces se llevó a cabo un cambio en el país y ahora se toma en cuenta a la mayoría de la gente, el presupuesto se destina a atender al pueblo, ya no hay esos contratos. Y no sólo es Comisión Federal, Pemex, la actividad minera, es todo. Privatizaron hospitales, privatizaron las cárceles, también con jugosos negocios. Imagínense que tenemos que pagar 10 mil millones de pesos al año por ocho reclusorios y se pagaba, aunque no tuvieran reclusos, creo que como un millón 600 mil pesos al año por recluso, un millón 600 mil pesos por recluso al año. No sé, la universidad más cara en México, ¿cuánto cobra? ¿Cuánto es una colegiatura? Como 150 al mes, ¿cuánto? 170 al mes. Entonces, al año ¿cuánto es? Como dos millones, pero este es un millón 600, ahí se va. Lo peor era que se pagaba sin que hubieran reclusos o había un 20 por ciento y se pagaba el 100. Entonces, es un robo, un saqueo en todo. Y esto es lo que los tiene molestos, porque la verdad no tienen llanadera. Ahora, que vayan aceptando la nueva realidad o que se hagan la ilusión. Bueno, como decía el maestro Chava Flores, soñar no cuesta nada, que se hagan la ilusión de que van a regresar por sus fueros, porque el pueblo se los va a permitir, porque como estos grupos de intereses creados controlan los medios de comunicación, o la mayoría de los medios de comunicación y nos están constantemente atacando, pues a lo mejor logran manipular a la gente, al pueblo, y se detiene la transformación y se regresa al régimen de corrupción. Yo apuesto que no, porque yo creo en el pueblo, yo le tengo una profunda fe al pueblo de México. Y bueno, en el tema de la generación de energías renovables y en el asunto entonces medioambiental, México tiene el compromiso con el Acuerdo de París de generar 35 por ciento de energía generada por esta vía para 2024 y para 2030 el 43 por ciento. Entonces, ¿qué se estaría haciendo de parte del gobierno para hacer la estrategia para generar esta energía limpia? Bueno, vamos a renovar las hidroeléctricas, que es producir energía limpia y barata. Hay como 60 hidroeléctricas en el país que se construyeron a lo largo de dos años, que están subutilizadas, que tienen turbinas de hace 40, 50 años. Entonces, vamos a modernizarlas para utilizar el agua de los embalses y generar más energía con turbinas modernas. Ese es un plan que tenemos para seguir avanzando en el propósito de que haya energías limpias y revisar los convenios, más que nada el marco legal, porque le cuesta mucho al Estado la compra de la energía eólica a particulares, porque no pagan, por ejemplo, la transmisión, es un subsidio. O sea, hay muchos engaños. Les decía yo que agarraron de bandera lo de las energías limpias. Es como cuando agarran de bandera el feminismo o los derechos humanos. ¿De cuándo acá los conservadores están preocupados por el medio ambiente? Si su dios es el dinero. Si se tratara de cuidar el medio ambiente, pues no se hubiesen otorgado tantos permisos durante el periodo neoliberal para destruir el territorio. Todo esto que estamos hablando es la minería. Nada más ya se les olvidó a los ambientalistas conservadores y a estos grupos de intereses creados que acabaron con el cerro de San Luis Potosí, que era el símbolo, sigue siendo, del escudo de San Luis Potosí, porque dieron una concesión para explotar una mina de oro y acabaron con el cerro. Y así, muchísimas otras cosas, concesiones de todo tipo, para uso del fracking, la defensa de los transgénicos, del maíz transgénico, la contaminación de ríos y nunca se hizo nada, pero de repente aparecen como ambientalistas. No nos dejemos engañar. A ver, vamos con Demian. Sí, buenos días, señor presidente. Demian Duarte, del canal de YouTube Sonora Power, también de Lobos FM, Política Rock and Roll Radio de Sonora. Señor presidente.